¡Ahí está! ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más al canal, tal día como hoy, pero de hace tres meses, bueno, de hace tal día como hoy no en realidad, entonces estoy un poco tonto, pero sobre el 10 de abril aproximadamente, es decir, hace tres meses, estaba el RSI como estaba hoy, solo que el precio estaba en 58.000. Tremendo. Subidón, subidón, sube que te llevo, pero desinflón, desinflón, de momento se ha desinflamado de la mitad. Buenas pescas, buenas ventas y hostis, si ahora empieza a cargar el tirachina, es lo mismo, lo mismo hasta tenemos sorpresas. Bueno, vamos a ver qué tal se ha aportado el mercado. Chicos, chicas, comenzamos. Hola, que me equivoco. Suscríbete y dale a la campanita. Eso sí, suscríbete y dale a la campanita, como dice mi nieta. Bueno, 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 bueno. Tremendo. Hoy, hoy es de los días en los que más puedes ver la importancia de un buen equilibrio de cartera. Las cosas como son. Hoy los holders están contentos y tranquilos, aunque están cagados todavía porque llevan desde los sesenta y pico mil, pero la realidad es esa. Entonces, nosotros, que lo que somos es un híbrido, si has perdido por un lado, por como se ha pasado a algunos, que yo lo sé, que lo sé, que lo sé, pero tu hall, por otro lado, te ha compensado, por lo menos has corrido un riesgo, pero está ahí el dinerito. Ahora bien, si has descuidado uno para alimentar el otro, entonces colleja. Vale. Bueno, vamos con Bitcoin. No vamos a hacer sangre más del árbol caído porque, madre mía, vaya putada. Yo entiendo que algunos habéis sufrido un poquito. Pero no pasa nada, de todo se levanta uno. Lo único que hay que hacer es ponerse en pie y si no, que se lo digan a SuperPau, que es un crack. Bien, vamos a dedicarle este vídeo a Iván. ¡Iván Fufus! Estás ahí, yo sé que estás ahí, para ti. Bueno, de momento tenemos una vela que se está tornando un poquito, de lo bonito que estaba, se estaba tornándose un poquito fea. Vamos a ver cómo acaba. De momento, como he dicho en el grupo VIP, ir vigilando cuatro horas con la EMA20. A ver qué tal, a ver si baja, se apoya, sería lo ideal. Y si no, si no lo hace, lo que hará será una banderita aquí. ¿Vale? Posiblemente una super mega banderita. Lo ideal es que bajase a la EMA20 esta zona. ¿Por qué? Porque además coincide con lo que era la resistencia anterior, que ahora debe de ser convertirse en soporte. Y bueno, haciendo mediciones, pues estamos en el grupo VIP haciéndolas así un poquito, que los he pegado. ¿Qué pasa? Que, vamos a repetirla, porque si no, no sabemos dónde salen las cosas. Tenemos esta caída, ¿vale? Tuvimos esta, con el doble suelo, un máximo, y de este máximo a este mínimo. ¿Qué pasa? Que todo eso tiene su retroceso, y su retroceso es donde nos manda, pues justo donde hemos llegado. Pim, pam, ahí, pam, más o menos, a ver, está ajustado, está ajustado, está ajustado, ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta de extenso tiene un retroceso. Nos marcaba un TP1 fantástico, que es el que ha cumplido, ha llegado a él. Yo creo que volverá a intentar atacarlo, ¿vale? ¿Cuándo? No tengo ni puta idea. Primero tiene que hacer su retorno de acceso, su retorno para atrás. Vamos a quitar a... Entonces, tenemos aquí una zona en 35068, más o menos, que nos coincide un poquito con la zona de los 35 Kini, es decir, y le llama 20. Por eso digo, esta zonita, que además por encima de esta zonita que aquí hizo aquí un poquito de Joaquín Nace, Joaquín Nace significa que estuvo un tiempo acumulando, ¿vale? Y además es esta línea descendente del canal que hemos roto, pues entonces sería muy sano venir a apoyarse y luego tirar para arriba y seguir. Sería lo ideal, es lo que, jo, es el sueño de cualquier trader. Eh... Trader, Holder y... Y Holder. Holder, que bebinazo ha metido. ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Entonces, bueno, vamos a ponerlo en diario porque se ve muy bonito, además está precioso. Vamos a quitar el activo porque ya lo tenemos marcado. Ah, por cierto, el TP2 vamos a marcarlo, si os parece, por dejarlo, ¿no? Por ver si en algún momento hace lo mismo o hace lo mismo que hizo la última vez Ethereum con el TP2. Que ahora vamos a ver Ethereum, ¿vale? Vamos a ponerle su TP2, TP Stake Profit, ¿vale? Lo digo para los que a lo mejor no lo saben todavía porque yo sé que está entrando gente nueva en el canal. Pues, venga, ya tenemos TP1 y TP2. TP2, ¿dónde está? Pues está entre 47.400 y 48.900, vamos a ponerle, ¿vale? Además, fijaros cómo es posible que coincidan las zonas de un retroceso. Te coincide clavadito esto, zona de resistencia, ¿vale? Te coincide clavadito esto, zona de resistencia. Claro, que fue soporte en su momento, o sea, es flipante, ¿vale? Me encantan las mates. Si me oyes mi profe. ¡Ay, Dios mío! Bueno, si me oyes, la verdad es que me oyes, qué tontería, digo. Vale, esto en cuanto a Bitcoin, ya sabemos lo que hay. Vamos a ver hasta dónde llega el retroceso. En teoría, el retroceso de todo este movimiento está en esta zona, ¿vale? Primera, 35.90, retroceso principal, Golden Pocket, 33.7, 33.8, ¿vale? Entre medias, pues, una zona interesante. Ya veremos qué es lo que cumple, qué es lo que no cumple. Ya no hay mucho más que decir. El movimiento ha sido espectacular. Yo, por ejemplo, decía ayer, inocente de mí, pues después de este puede venir otra onda, una tercera onda, que haga sin. Pero claro, yo me esperaba como los 36.600, más o menos, para luego venir a apoyarse. Y la madre que lo trajo, la madre que te lo trajo. O sea, es que 40.000 y pico. Flipante, flipante. O sea, una potencia brutal. Joder, parece que estoy hablando de un coche. Y tremendo. Bueno, ha habido mucho desgaste RSI. Sí que es cierto, ahora que con esta vela empieza un poquito a ir donde, pues, en una zona interesante. Nos queda poquito en una hora, tendría que hacer un poquito de banderita y luego intentar bajar o hacer una mecha rápida. Vamos a ver, porque a lo mejor nos quedamos en esta zona y de esta zona no bajamos. Atentos a, veis, que nuestra línea Nitro en una hora ha ido a apoyarse ahí. Vamos a ver de qué forma, porque como le dé por volver a tirar, volver a bajar, volver a tirar. Esto nos vamos a los 50.000, sean 10 minutos, como quien dice aquel, ¿no? Que sería el famoso Bulltrap que hablábamos en su día. Pero bueno, de momento, del principal, tenemos un TP1 marcado, desde hace mucho tiempo, ¿vale? En 44.064 está la línea roja. La parte inferior está en 43. Entonces, no sé si funcionará. Si no funcionará, debería, debería. Vamos a ir quitando cositas, porque, ¿veis? A este, este, esto, como se puede calcular luego de vuelta, no importa. No, esto, ahora mismo ya no nos interesa, no queremos que nos manche la gráfica. Esta línea roja también, esta punteada también, esta otra fuera. Esta sí la vamos a dejar. Esta línea de tendencia, vamos a moverla. Esta otra superior, sí, esa sí la dejamos. Y ya está. Ahora, ¿por qué vamos a mover esa línea de tendencia? Porque a mí la que me interesa, ya sabéis cuál es, ¿no? Para que nos vamos a engañar. Es esta otra. Esta. De aquí. Ah, Queen. Ahí va. Vaya, hombre. Me llevo. Aquí, línea pecadora. Ahí. Esta es la que a mí me interesa, ¿vale? La que yo decía. Esa es la importante. Pues bueno, si atendemos a los cuerpos, ¿vale? Cuerpo por aquí. Y cuerpo por aquí. Vamos a atender un poquito los cuerpos porque tenemos más toquecillos en la zona y tal. Pues bueno, nos queda un poquito. Pues se puede tontear. No se ha llegado, pero se llegará, se llegará. ¿Vale? Es la línea de batir. Pero vamos a ser puristas, ¿vale? Vamos a ser puristas y no vamos a ir a las mechas. Ahí. Venga. Más o menos es lo mismo, ¿eh? Tampoco va a variar demasiado porque como están muy alineados, pues no nos va a quitar demasiado. Bien. TP1 antiguo. Ya lo tenemos ahí. Línea de tendencia. Ya la tenemos ahí. La anterior ya, pasada, rota, tal. O sea, que ya no nos interesa para nada. Mi 28750 que al final, hijo puta. Fijaros cómo me dejó mal aquí. Me ha dejado mal aquí. Y ha faltado un poquito. Pero bueno. No pasa algo. Joder, resulta que hace guapa. Pero recordar, recordar, aparte de la relajación que debería tener este movimiento, que la está teniendo ya. Quizás demasiado pronto, ¿no? Pero bueno, está bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días consecutivos subiendo. Esto no pasaba desde hace mucho tiempo. Está muy bien. Pero esta vela puede ser un poquito traidora. A ver, sí y no. Me explico. O sea, si acabas en rojo sería muy malo. Si acabas en una doji verde así, pues tampoco sería muy bueno. Pero bueno, acabando una vela de este tipo, ¿qué pasa? O incluso un poquito más abajo, no pasa ni nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nos ha hecho una declaración de intenciones. Tal cual, tal cual. Eso es como cuando te acercas y dicen, bailamos. Pues eso, más o menos, es lo que nos acaba de hacer. ¿Dónde nos ha hecho la declaración de intenciones? En el máximo anterior, máximo relativo. ¿Vale? Entonces, bueno, es una zona muy, muy rica, horizontal. Ya sabíamos que era una resistencia, pero es que ha sido justo ahí. Justito. Justo en estos cierres. Justo en estos cierres. Ahí hemos llegado. ¡Pah! Entonces, que hayamos llegado justo, 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 justo ahí, a mí me raya. No sé a vosotros, pero a mí me raya. Que se esté desinflando la vela como está desinflando, no sé a vosotros, pero a mí me raya. ¿Vale? Que haya habido noticias falsas de Amazon, ya no me raya, porque bueno, es algo a lo que tenemos que estar acostumbrados. Porque este mundo cripto simpático, pues es así. Entonces, bueno, ya os digo, yo de momento vigilaría la EMA20 en cuatro horas y ya está. Vamos a ver Ethereum, cómo se ha portado, pero no aquí. Aquí. Aquí Ethereum, pues se ha portado bien. Ha ido del TP1 que llegó ayer, lo ha atravesado y pues pues así, así venga, después ha intentado hacer con él y ahí incluso llegar al TP2. Y pues no ha podido, no ha podido. Y tengo que, ¿qué ha hecho ahora de momento? ¡Pum! Me apoyo en el TP1. Vamos a ver si aquí hiciera banderita, incluso media de 100, pues parte inferior, parte superior. ¿Dónde están las partes inferiores y superiores? Pues la inferior está en 2175 y la superior en 2231. Zona de compra, pues lo más seguro es que quién sabe. En principio tenemos una W, doble suelo, fantástico, aquí. Vamos a ponernos en cuatro horas, que también se ve super guay. Uno y dos, la proyección sería pues eso, a los tres mil y pico, pero no sé. Tenemos aquí una zona de resistencia, ves, pico, 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 pico pala, pico pala hay que currar. Vamos a estirarla, vamos a pasarla desde aquí, que me mola más. A ver si es capaz, por lo menos estaría bien, ¿no? De llegar al TP2 y pasar. Poco más, poco más que decir al respecto de Ethereum. Se ha portado muy bien, se ha portado como el mercado y ya está. Vamos a ver, por ejemplo, wow, el rebote que está haciendo a XS. ¿Qué pasa? Que, ¿por qué ha caído así a XS? Estamos en cuatro horas, pues muy sencillo. La atención se ha centrado en Bitcoin, el dinero ha salido y ha habido gente que ha dicho, hostia, me salgo de aquí, voy a Bitcoin, pero, pero, pero esto es un diamante en bruto, el capullo. Está muy, muy, muy bien, está súper potente y, boom, está rebotando, perfecto. Me gusta y, bueno, ya sabéis, yo os digo, en la comunidad, por cierto, está todo el mundo invitado a ir a Discord, que tenéis aquí debajo el enlace, hay un Telegram, que ya lo siento que lo tengo, ya sé que os tengo un poquito más abandonados en Telegram, pero es que de verdad que no me da la vida, no me da la vida. Entonces, como en el Discord está el canal VIP, hay gente que habla también en el público, pues de verdad, hablar, preguntar, que se os va a responder, os lo prometo. O sea, yo, aunque yo, ya como veis, yo hasta contesto en todos los comentarios de YouTube, sean buenos o sean malos, ¿vale? Y hay gente que dice, no, me has borrado. No, no, perdona, yo no borro ningún solo comentario. Lo que pasa es que YouTube hay palabras que no permite y hace, y te lo quita. Pero, que no, que no, que yo contesto a todo el mundo. O sea, y gracias por comentar, porque comentar es lo que más ayuda. O sea, el like, el un like, o sea, si no te gusta, pues me lo pones, y si te gusta, pues también me lo pones, pero pónmelo, coño, y ya está. Pero el comentario es lo que de verdad cuenta. Entonces, bueno, muy bien, por AXS, vamos a ver ganadores-perdedores, ¿vale? Ha sido de una forma muy rápida. Los shorts, ¡oh, oh, oh! ¿Qué está pasando con los shorts? Pues que se están metiendo en la castaña. Bueno, ya vimos la línea de tendencia de los shorts. Vamos a probarlo en diario, para no volvernos muy locos. Intentó recuperar la línea, no ha podido, y ¡pum! Para abajo, y Bitcoin, ¡pum! Para arriba. TLM está pegando un castañazo, pues después de la subida de estos días, pues no podía ser menos. Está en zona buena, yo creo que la media de 100, que ya le está empezando a salir. Le están empezando a salir los dientes. Y ya tenéis uno y dos, los dos cáninos con los que muerde, la de 50 y la de 100. Entonces, bueno, a ver si se viene a apoyar ahí, y pues hace algo, bueno, aquí es ese euro, que la tengo yo también, porque yo pues tengo mi cuenta en Kraken, y ¿qué hago? Pues invertir en euros directamente, ¿para qué voy a estar cambiando de moneda? ¡Qué tontería, ¿no? Y además, si el tester se va a la mierda, o si cualquier otra cosa de esa se va a la mierda, pues yo si tengo directamente dólares o euros, y puedo invertir en dólares o euros, ¿para qué voy a andar haciendo el tonto en Binance? Sí, luego ahí, directamente, sin necesidad de cambiar. ¡Ah! Comisión de cambio, ni nada. Bueno, pues Lina, Lina... Pero bueno, que no está mal, ¿eh? Para Lina, Lina con el día que ha llevado estos, ¿veis? Brutal, o sea... Brutal, que más audio, audio, pues estaba bastante bien igual. Pero estos días brutales, pues para que recorte un poco, pues que no pasa nada. Ramp, ramp, se está recuperando su canal, apoyándose a la de 50, a ver si mañana es capaz de seguir. ¡Qué bien, tita! Bueno, tita, pues eso, es que el comportamiento ha sido brutal. Ha venido a la de 50, ahora se está apoyando en la línea de tendencia, ¿vale? La que decíamos de un mogollón de tiempo, marzo del 20, para ser más exactos. Es decir, crisis COVID, y a partir de ahí, ¡uaca! Para arriba, entonces, está muy bien esa línea, es importante, y se está apoyando en ella. Si no la pierde, pues mejor, para que si no se vendría el soporte, va a hacer un doble suelo. Pues bueno, estaría bien, si se viene aquí, evidentemente, pues voy a vender a este alperro por meterlo ahí. Pero si no, pues también es un buen punto. Enjin, enjin igual, mucho el día es positivo, pues ahora que quiere, pues ha parado, pues ha parado. Pues algo que es bastante, bastante normal. Vale, por el lado positivo, pues ANKR, va a meter un pepinazo importante, a ver si pasa por encima de la de 50 y cierra por encima, porque es que claro, se ha pasado 3x, o sea, ha querido atacar demasiado. SNX, pues bueno, por encima de la de 50, muchas haciendo y intentando hacer eso, HOT, por encima intenta atacar 50 y no ha podido, de momento, de momento, esto es otra cosa, PERP está haciendo otra cosa completamente distinta, muy, muy bien, tiene un hombro de cabeza, hombro invertido, o sea, que se puede ir muy to the moon, muy atentos a PERP, lo paje tiene un poco histórico. LINK, muy bien, o 8, bueno, es que, a ver, está un poquito mejor, ¿no? Pero a ver si termina el día cerca de la de 50 para mañana intentar atacar toda esa zona. CABA, muy bien, MATIC, perfecto, MATIC igual, o sea, la zona de resistencia está intentando comérsela, a ver si se la come y, a ver, a la zona de resistencia, ¿eh? Y, bueno, y tira para arriba, muy bien. BET, 3 cuartas de lo mismo, 7,76, igual, atacando la de 50, a ver si cierran cerca de ella para poder tirar. A ver si, bueno, si Bitcoin se queda estable, ¿vale? Sí podrán hacerlo, si Bitcoin se va demasiado, ¿vale? Más allá de lo que se pueda esperar de él, pues puede ser que nos metan un castañazo también las altcoins, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a vigilarlas de cerca, vamos a vigilarlas de cerca. DOGE, 4 y pico por ciento, se está desinflando muy mucho, ha intentado atacar a la de 50, pero, bueno, bien de volumen, bien general, pero, mmm, al final, está pudiendo las ventas, ¿eh? Está pudiendo la venta, porque claro, después del castañazo que lleva, pues, ¿qué querés? Eso es totalmente normal. Litecoin un poquitito, ahí, pasando por encima de la zona de soporte, ¿vale? Ahí está, ahí está, perfecto. Y, bueno, vamos a ver a DOT también, ya que estamos aquí. Igual, pasando la línea de resistencia, a ver si cierra por encima de ella, y mañana puede atacar con más tranquilidad la línea de 50. Como veis, muchas tienen un esquema muy, muy parecido. Vamos a ver Cardano, sí, Cardano, Cardano, quería verlo. ¡Ay, qué pera, se ha desinfla un huevo! Pero, bueno, Cardano, igual, si hace un doble suelo, compra. Si se apoya la de 200, compra. Yo os digo, no como consejo, o sea, ya sé que yo no lo aconsejo absolutamente nada. Digo lo que yo voy a hacer. Entonces, luego ya cada uno, cada uno que le salga del mino. Y, bueno, pues Ethereum está en algo muy similar. En el TP1 ahora se está apoyando, se está desinflando, igual que Bitcoin, igual que un poquito todo el mercado, ¿no? Pero, bueno, si se apoyan aquí, hacen banderita en esta zona, incluso pueden caer un poquito, subir y respirar un poco después de todo el subido que llevan, pues tampoco está mal. Es decir, porque G, desde este mínimo, llevamos un 41%. Pues desde ese máximo, retroceder a este momento, un 777, pues tampoco creo que sea muy grave, ¿sabes? O sea, vamos a ser un poquito serios también. Y, bueno, pues poco más. Contra el Bitcoin no vale la pena ver, no vale la pena, porque los que son tan ganadores, pues ganan. Pero, fijaros, la sangría que hay contra el Bitcoin es normal. Si Bitcoin sube, pues la sangre se acelera, quitando gas. ARR, oiga, ARR es tonto descubrimiento que puso por ahí también un seguidor del canal. Me parece fantástico el Pirate Chain. Fíjalos cómo ha roto la zona de resistencia. A ver si ahora se apoya por encima y sigue. Sería lo suyo, ¿vale? Es el movimiento sano. Luego no quiere decir qué lo voy a hacer. Y, bueno, pues Skyamp, DNT, y ya a partir de ahí, pues ya poca leche. Kaba, Link, Matic, lo hemos reganado un poquito. Pero ya son porcentajes a partir de ahí ya, el 2% que no valen ni la pena decir. Cualquiera que me oiga del mercado tradicional dice, ¿cómo que un 2% no vale la pena? Estamos acostumbrados a otras cosas. Estamos muy mal acostumbrados. Bien, pues, bueno, vamos a ver cómo termina el día. Vigilar bien las cosas, ¿vale? Vigilar bien, pues eso, lo que he dicho, esta zona de Bitcoin, 35.500 con la misma 20. A ver si viene, se apoya. Yo sé que a muchos estáis esperando ese movimiento, inclusive estáis esperando mucho más abajo. A ver si el capullito cierra el gap que tenemos aquí. Vamos a marcarlo, ¿vale? Que a nadie se le olvide que esto que hay aquí es un gap que tiende a cerrarse. Vamos a ponerlo como soporte, pero le vamos a decir que en vez de soporte ponga gap. Ya sabemos que es el gap, pero bueno, es importante, es tremendo el gap que hay ahí. Entre los 32.600 aproximadamente y los 34.400. O sea, brutal. Si baja y lo cierra hoy, mañana os estoy titulando besos para todos o algo así. Porque, bueno, sería la bomba. Así que, bueno, pues nada, chicos, chicas. Vigilar muy bien en Bitcoin, vigilar muy bien las posiciones. Entonces, antes de ir a la cama ya sabéis hacer un PIS, poner las ventas o las compras que queráis que se puedan hacer a lo largo de la noche. A ver si mañana tenemos alguna sorpresa. Pero sobre todo, si tenéis ventas, ponerlas porque muchas veces hace pim, pam, toma la casita, os vende. Y por la mañana nos levantamos y nos ponemos muy contentos con esos resultados. Así que, como digo siempre, invertir con mucha cautela, ahora más que nunca con el mercado tan volátil. Y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!